Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron Pollo Graduado, el que más sabe La Francia Joyería, Tekemoch Tradición, calidad, calor de hogar Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Los colores, sonidos y sabores de mi tierra En esta oportunidad tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar sobre los colores de nuestra tierra, los colores de Venezuela y para eso tenemos un invitado muy muy especial Eduardo Sanabria, mejor conocido en las redes sociales como Edo quien se ha encargado de capturar en retratos pero de una forma muy colorida y muy distinta los rostros de una nación entera, de un país entero y de una comunidad que está abierta a recibir nuevas expresiones de arte la comunidad latinoamericana y también en el mundo entero Edo, bienvenido a Los colores de mi tierra ¿Cómo estás? Gracias, gracias a ti por invitarme, muchas gracias Edo, tú has sabido capturar momentos o expresiones en retratos ¿Cuándo supiste que los retratos y que las caricaturas iban a decir en imágenes lo que podrías decir con palabras? Bueno, desde el principio tú te das cuenta que tienes un talento en mi caso me di cuenta que tenía un talento para dibujar lo que si no captas mucho es cómo vivir de ese talento y cómo desarrollarlo y en el transcurrir del tiempo te das cuenta también que eso tiene muchas variantes lo que puede llamar el arte, la ilustración, que puede ser la caricatura, el humorismo gráfico, el retrato, el arte pop, el arte abstracto o sea, hay una cantidad de variantes que tú las vas descubriendo a medida que va pasando el tiempo a la vez que vas descubriendo cómo vivir de eso entonces claro, desde pequeño yo supe que quería dibujar ¿Sabías dibujar? Sí, sabía y entendía que eso era lo que yo quería hacer pero por supuesto es difícil porque en esa época todavía, ahorita no tanto, pero sigue estando el arte y el tema del dibujo, todo lo que está asociado, mucha gente lo asocia con un arte menor o lo asocia como que es un talento que tú tienes, un doble y que tú no deberías cobrar por eso casi que bueno, tú deberías regalarlo y que si lo vas a hacer deberías hacerlo como un hobby y dedícate a algo serio, entonces claro, últimamente ya estos años ha cambiado pero sí, yo desde el principio lo tenía claro, que quería dibujar y quería dedicarme a este arte ¿Y cuándo fue tomado en serio tu trabajo? porque estudiaste, estudiaste diseño gráfico y trabajaste en varios diarios de Venezuela, en varios periódicos ¿Cuándo fue tomado en serio tu trabajo? que los periódicos decían, yo quiero que tú trabajes con nosotros porque lo que expresas con los dibujos, con las caricaturas, es lo que nosotros queremos comunicar Bueno, esa primera parte que fue más profesional, que fue la del humorismo gráfico comenzó a ponerse un poco más seria, más o menos como en el 2005 yo estaba desde 1999 ilustrando artículos de opinión cuando tú ilustras artículos de opinión, estás ilustrando la idea de alguien más si alguien está hablando de la inflación, entonces tú le pones su toque como para atraer al lector pero sí desde el 2004 en adelante, en la cadena Capriles yo empecé a hacer una mancheta propia de humor gráfico con mi trabajo y a partir de ahí, sí se empezó a tomar más en serio mi trabajo con el humorismo gráfico y claro, ya después en el 2008, por ahí, sí, 2008, 2009 empecé a transitar ese camino paralelo del arte el humorismo gráfico por aquí, todo lo que es el tema de la caricatura y el humorismo gráfico y el tema del arte explorando el arte pop y todo ese colorido el cual tú estabas comentando en forma paralela entonces ahí los llevaba a los dos ¿Sabes qué? Siempre tenemos ejemplos o modelos a seguir ¿Cuáles fueron tus referencias? Porque yo recuerdo en Barquisimeto estaba Néstor Juárez, que era ilustrador del diario El Impulso Zapata fue ilustrador del Nacional ¿Cuáles fueron tus referencias para decir esto me llama mucho la atención y captar la idea del periodista o de quien escribía el artículo para reflejarlo en una imagen? porque muchas veces la gente no leía el periódico sino que veía de una vez la caricatura y ya sabía de qué trataba todo el artículo Sí, no, el referente por supuesto que tuvo mi generación fue Pedro León Zapata, el más fuerte Pedro León Zapata, estaba Sancho, estaba Fonseca todos esos humoristas gráficos de siempre que de alguna manera te daban a entender que el humor gráfico iba más allá del dibujo que la idea era lo principal porque a veces uno pensaba cuando estaba metido en ese mundo nuevo que si hacías un dibujo espectacular la gente lo iba a entender pero resulta que no, que la idea es lo principal el dibujo es secundario en el humorismo gráfico y Zapata fue uno de los principales exponentes de hecho cuando yo lo leía al principio yo veía y yo decía, bueno, pero yo no entiendo mucho veo el dibujo y veo mucho verbo, mucho texto y esa era la principal característica de Zapata el fuerte, el verbo que te hacía pensar entonces ahí entiendes que la idea tiene un peso fundamental en el tema del humor gráfico ¿Recuerdas cuál fue tu obra más polémica o tu caricatura más polémica mientras trabajaste en los diarios en Venezuela? Y recuerdo por allá por el 2006 irónicamente saqué una mancheta en contra de un sector de la oposición radical que pensaba que la mejor manera de terminar con la violencia del presidente Chávez en ese momento era matarlo o sea, yo lo escuchaba cada vez más a ciertos sectores que eran minoritarios que decían, no, es que ese tipo hay que acabar con él y tal yo saqué una caricatura en contra de eso y bueno, nada, me incitaron en la Asamblea Nacional a mí, al director del periódico porque eso era supuestamente una incitación al magnicidio y tal y bueno, nada, tuvimos esa citación explicamos que no era la intención y pues nada, quedó ahí como nos metieron un expediente y lo dejaron ahí Wow, qué impresionante y cuando haces la transición de decir, bueno, ya no es la caricatura que voy a hacer sino que me voy a las obras de arte al arte como tal y empiezas a hacer los rostros yo tengo muy grabado en la memoria el rostro de Simón Díaz hecho por ti porque llama poderosamente la atención todos crecimos con el tío Simón yo quizás, que tengo 36 años quizás soy de una generación un poquito más acá pero Simón Díaz es referencia para nosotros en la música, en la composición cuando decides voy a agarrar los rostros de personajes venezolanos que han sido emblemáticos para ponerlos como obras de arte bueno, como te decía a partir del 2008 yo dije yo sentía que ya en el tema del humorismo gráfico tenía como una fórmula ya que sabía más o menos me sentía a gusto y quería explorar otro camino que era el del arte y como siempre me llamó la atención el tema del colorido por supuesto siempre crecía además de Zapata en el humorismo gráfico me llamaba mucho la atención las obras de Andy Warhol de Picasso de Basquiat que eran artistas que fueron transgresores entonces yo dije bueno yo quiero ir más allá de la caricatura tradicional que todo el mundo ve que es la cabeza grande el cuerpo chiquito y tal tratar de experimentar con otra forma más pop más colorida prescindir del color carne total y empezar a trabajar con toda esa gama de colores y ahí fui experimentando como te dije de forma paralela agarrar esos rostros y darle como esa vuelta y tener ese reto de que cuando la persona lo vea diga que es esa persona pero a la vez no es de la manera tradicional como lo es porque tú porque también ese impacto que generaba era como como la principal característica tú dices wow mira este colorido ah pero sé quién es pero mira cómo lo trabajó entonces eso lo fui desarrollando a través de los años tanto que ya es prácticamente lo que vivo hoy pues ya el humor gráfico lo hago pero muy poco el humor gráfico político y te costó te costó esa transición de llegar al arte pop de hacer estos retratos estos rostros así de una forma colorida y que el público lo aceptara comúnmente bueno como todo al principio lleva tiempo pero sí creo que debes estar muy claro que todo lleva todo tiene su proceso y que a veces puede pasar rápido como no entonces claro me ayudó mucho también debo decir el tema de las redes sociales porque en el 2008 yo empecé con esto y en el 2009 comienza por lo menos yo me metí en Twitter el 2009 creo que Instagram fue en el 2011 2010 no sé ahí mismo casi que ahí mismo y entonces comencé a entender de que iban las redes ah bueno Instagram sirve para esto tal vez si yo pongo mi trabajo aquí puedo empezar a mostrarlo más entonces ahí comenzó ese camino que me ayudó mucho el término de las redes sociales y por eso la transición no fue tan tan complicada porque la gente lo entendió y lo otro también es que tratar de de respetar el trabajo uno mismo como artista o sea es decir mira este trabajo lleva horas de sueño horas de sacrificio horas de investigación y este trabajo tiene un valor exacto al principio por supuesto la gente dice ok déjame ver pero cuando ya van van viendo el valor que le estás dando al trabajo y que es único empiezan a comprarlo entonces eso eso es un camino lento sí y creo que es parte de la educación porque lo he dicho en varias oportunidades cuando entrevistó artistas plásticos y es recordar que las obras de arte son una inversión exacto es algo que se revaloriza la gente quizás no está educada en ese sentido en ese aspecto de que tú dices bueno tengo este cuadro ese cuadro costó tanto y pasan los años y el cuadro se va revalorizando así también pasa con tu obra puede ser que se revalorice puede ser o sea fíjate yo lo he hablado con muchos artistas y con inclusive clientes el tema de la revalorización del arte depende de muchísimos factores por supuesto el artista si tú eres un artista que estás haciendo tu trabajo bien y estás dándole el mensaje a tu comprador de que tú toda la vida te vas a ir dedicando a eso el comprador dice oye está bien pero también hay otras variantes que puede ser alguien que quiera apostar tu trabajo quiera de repente invertir eso puede pasar son muchas variantes de las cuales el artista no tiene todo el control y lo otro es que uno como artista debería es el deber ser no necesariamente pero el deber seré que tú compres mi obra por lo menos por la emoción que te produjo por lo menos la primera razón es la emoción que te produjo porque si compras mi obra por una inversión entonces la parte de la emoción no está ahí es decir entonces tú pudieras resulta que tú dices bueno no me importa lo que hay ahí yo lo que necesito es alguien que se revalorice entonces tú dices mira aquí hay un artista que hace ratas rosadas se revaloriza sí ah bueno lo compro entonces tú no estás comprando ya por emoción tú estás comprando es por inversión por una inversión claro es lo que pasa por lo menos con este cuadro este cuadro para mí tiene un valor más emocional y sentimental que es lo que me costó el cuadro porque esto es barquisimeto para mí claro y de repente a lo mejor suponte que este cuadro tú lo compraste hace 10 años y te costó 100 dólares por dar un precio cual sea tú ahorita o sea la emoción que a ti te produce este cuadro cada vez que tú sales a tu casa o a la cocina hace tu café y lo ves eso ya no tiene precio ah que dentro de 10 años sigue valiendo 100 ya no importa porque ya tú pagaste entiendes ah que vale 500 ahora ah bueno chévere qué bueno pero si no debería por supuesto el artista cuando se convierte en lo que llaman un asset o un activo quiere decir que su trabajo ya está en otro nivel pero la con la mayoría de artistas que uno ha hablado te dicen sí pero desde el punto de vista del artista no debería ser así o sea creo que si compras mi obra a mí me emociona mucho que compres mi trabajo porque te gusta exacto porque genera un sentimiento claro es que si no yo creo que al principio no tiene sentido exacto y eso te iba a preguntar porque has expuesto en Italia en Francia acá en Estados Unidos en Venezuela por supuesto recuerdas alguna alguna expresión de algún cliente o de alguna persona que haya visto tu obra que tú digas vale la pena hacer esto bueno entre el público venezolano mucho me ha pasado mucho sobre todo con los áviles pues he tenido gente que se ha puesto a llorar inclusive en la exhibición reciente que tuve tuve hice el expuse el Guernica una versión que yo hice por las protestas de 2017 que medía como 4 metros por 2 metros y la gente como 3 o 4 personas también que se fueron en llanto o sea esa emoción que te produce tú dices va más allá de lo que pueda valer o no el trabajo inclusive los comentarios que te van dejando en las redes eso también vale mucho si yo digo algo yo cuando el año pasado entré a un mola acá en Miami y lo primero que me encontré cuando entró al espacio amplio del mall es una gigantografía de tus piezas de los influencer 2020 creo 2021 2020 entonces veo a Carolina Herrera veo a Celia Cruz veo a un pelotero con sus teléfonos y créeme o sea yo cuando vi la obra se me dice la primera porque decía ya vas un artista plástico venezolano que está siendo expuesto y lo está viendo no solamente gente de Venezuela lo está viendo gente de toda Latinoamérica y gente de acá de Norteamérica que siente el artista cuando su obra es expuesta así de esa forma bueno es una mezcla rara porque yo trato cuando trabajo que no me lleve esa motivación para hacer el trabajo porque si no pierdes como la energía es decir yo bueno voy a hacer este trabajo para que esté expuesto en Estados Unidos en Nueva York por decir algo cuando trabajas así la energía es distinta en cambio cuando tú traes y dices déjame hacer un trabajo que me emocione que me guste y que lo haga tal vez lo de Nueva York viene solo y así pasó con esto que comentas porque esa fue una serie que yo hice en el 2020 que se llamaba Influencer 2020 que son esas personas esos personajes que sin redes sociales influyeron en la vida de millones de personas entonces yo me los imaginaba como fueran como eran ahorita como fueran ahorita con redes como fueran si tuviera YouTube como serie entonces todos están con el celular así entre la cámara como tomándose una foto y el celular tiene como una característica de ello y esa serie me gustó mucho entonces se dio la oportunidad el centro comercial vio mi trabajo la gente del centro comercial dijo mira para el mes del orgullo hispano vamos a hacer queremos hacer algo con el José Gregorio que tú tienes ahí que era un display con cuatro José Gregorio entonces me dijeron vamos a hacer uno pero con vamos a hacer cuatro artistas latinoamericanos que entonces está Celia Cruz Roberto Clemente Carolina Herrera y Frida Kahlo estaban ahí lo único que no reconocía era el pelotero y eso tiene que ser porque yo no me gusta ni él pero fíjate que lo bueno de eso también es que te como te digo te lleva a tal vez a investigar y a decir oye y este pelotero quien será cuando ves ah mira pero puso Roberto Clemente y quien fue Roberto Clemente entonces cuando googleas ah mira pero resulta que este tipo era un puertorriqueño y tal entonces oye el trabajo está hecho de una u otra forma tu trabajo o el trabajo de los artistas plásticos de los cantantes de incluso de quienes se dedican a la gastronomía es eso hacer que nazca una curiosidad en la persona que está consumiendo su trabajo claro porque eso pasa con la música pasa con tu obra también tienes algún inventario de cuántos retratos has hecho no lo has sacado no lo he sacado y es una buena es una buena idea tendría que ver porque nada más imagínate una obra que yo hice en el 2019 se llamaba Todas las salsas que era un homenaje a ese ritmo con el cual yo crecí nada más esa obra tiene 52 personajes son 52 hice una en el 2017 también que se llamaba Somos Más que eran como 45 personajes conductores de un país tiene 26 o sea imagínate son muchos son muchos retratos inclusive ahorita el año pasado hice una que se llamaba Arepa Power que tenía que es como una especie de última escena donde estaba Yuli Marroja Miguel Cabrera Michael Melamed todos esos atletas y esos nada más eran 12 son muchísimos son muchísimos retratos y ahí viene esta pregunta ¿qué característica tiene que tener un personaje para que tú lo lleves a la caricatura o al retrato que tú haces? no no creo que más bien que la característica es yo creo que más bien hay personajes que son más difíciles de sacarle digamos el 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 parecido que otros por ejemplo las mujeres es más complicado porque la mujer tiene rasgo delicado entonces y si es una mujer bella más pero ¿de dónde le sacas? cuando yo vi Carolina Herrera sí pero Carolina Herrera o sea es bella esa mujer exacto y la obra te quedó espectacular wow sí y esa fue un trabajo de de varios días haciendo uno que no te gusta después vuelves a darle el ojo no te entonces porque ya yo con los años he aprendido a dejar descansar el trabajo ese retrato que estoy haciendo algo lo dejo ahí entonces me voy a hacer otra cosa y cuando vuelves lo ves distinto ah mira pero resulta que este ojo no estaba donde debería estar entonces ahí lo voy trabajando hay retratos que requieren mucho más trabajo hay otros que no por ejemplo un tipo como Simón Díaz es relativamente fácil bueno pues tiene elementos la nariz las facciones pero hay por ejemplo Omar Vizquel es un tipo súper difícil de retratar porque es lo que llaman cara común entonces empiezas a darte cuenta bueno los ojos tal vez son un poquito achinados y empiezas porque además no solo eso tienes que ir más allá de hacer un retrato fiel porque si no te vuelves un retratista real que no está mal no está mal pero yo recuerdo hace añales añales que los mileniales a lo mejor que ven este vídeo en un programa que se llamaba Sábado Sensacional en ese programa cuando invitaban a un artista había un retratista que se llamaba Galeandro era un tipo italiano que lo contrataban pero en qué año era eso estaba Galeandro no muchachos eso es yo creo que eso fue hace más de 30 años pero ¿quién animaba? ¿Amador o Gilberto? yo creo que estaba Amador y después Gilberto pero este era un retratista italiano extraordinario entonces por ejemplo invitaban que se yo a Roberto Carlos un cantante que casi nunca fue que nunca fue bueno entonces él al final le daba un retrato en carboncillo pero en un retrato fiel o sea perfecto realista ¿no? eso está bien pero yo no estoy buscando eso yo estoy buscando otra cosa pero el objetivo final es que se parezca pero con otra con otra distorsión que yo ando buscando en cuanto a colores a formas entonces en ese caso también es un poco más difícil porque tienes que buscar dentro de esa distorsión el parecido con la persona exacto y así como te pregunté por el inventario de cuántos retratos has hecho tienes como un mapa que tú digas mi obra ha llegado a tal parte y no pensé que iba a llegar allá con este tema de la migración porque ya somos 6 millones de los que estamos fuera sí, sí, sí no bueno claro hemos enviado obra yo he enviado obra a Doha a Arabia Saudita a Australia hay venezolanos pues claro si te hablo en porcentaje casi que el 80% del público mío es venezolano por supuesto y de ese 80% el 90% es gente que está fuera de Venezuela que de alguna manera adquiere mi trabajo porque ¿qué es lo que pasa también? que de un tiempo para acá yo me he dedicado a cultivar ese recuerdo por la idiosincrasia por todo esa tú sabes por ese gentilicio venezolano que cada vez más me preocupa que se está perdiendo hay un gap como dicen los norteamericanos ahí un hueco que cuando caes en cuenta del tema generacional empiezas a ver y tú dices ya va aquí hay jóvenes inclusive que ya ven a lo que fue el presidente Chávez que murió ya lo ven lejano lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que el tiempo pasa siempre estamos en nuestro mundo y de repente tú te das cuenta que tú le puedes hablar a un muchacho de 20 años ahorita y por lo menos Hugo Chávez ya va para 10 años el otro año va para 10 años de haber muerto o sea un muchacho de 20 años ahorita que está en plena facultad y está trabajando está haciendo tú le hablas y te dice sí yo sé pero fue un tipo como por allá sí que lo recuerda que lo recuerda pero vagamente claro entonces imagínate tú el ejemplo que yo doy es cuando mis tíos o mis padres o mis abuelos me hablan de Carlos Gardel que fue a visitar Caño Amarillo la estación de Caño Amarillo del metro en Caracas yo eso lo veía y yo decía bueno está bien pero Carlos Gardel yo lo veía muy lejano exacto yo no tenía el mismo vínculo pero sí supe que existió Carlos Gardel exacto ¿por qué? bueno porque mis padres y mis tíos se encargaron los argentinos se encargan de tenerlo entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque somos un país que podemos perder la identidad fácilmente exacto entonces tenemos que hacer mucho esfuerzo para irlo machacando machacando y eso va más allá de la nostalgia creo yo yo creo que es un tema de sí es algo más profundo porque la idea de hacer los colores sonidos y sabores de mi tierra es eso que cuando pase el tiempo las generaciones que están naciendo fuera porque ya yo tengo cuatro años fuera tú tienes siete años fuera de tu país y quizás tú estás viendo crecer a tus hijos a una generación nueva que si tú no le dices porque en diciembre nosotros comemos hallacas así es o porque escuchamos gaita en diciembre o porque escuchamos la tonada de Simón Díaz y se nos eriza la piel entonces se va a perder y esa gente va a crecer con lo que le tocó vivir pero si tú le dejas un inventario de memorias vívidas por lo menos con tus obras que ven un Simón Díaz quizás mucha gente como tú dices ahorita un chamo de 20 años quizás no vea a Simón Díaz porque no vio Contesta Conteo Simón porque no lo vio en un concierto o algo pero tú te estás encargando con tu obra de mostrarse decirle mira este es un cantautor venezolano que se encargó de rescatar la tonada como tú dices la gente va investiga y rescata un poquito de esa memoria y el trabajo que estás haciendo es algo impresionante definitivamente que sí bueno fíjate que en el 2014 antes de venirme hicimos una exhibición con la galería Utopía de 19 en el latillo y fue una exhibición que se llamó Conductores de un país 2 y eran 26 conductores Jesús Soto Luis Aparicio Cabruja Simón Díaz Susana Duin Teresa Carreño Margot Benacerra todos ellos conduciendo inspirado en el mural de Zapata entonces que pasa ya en ese momento llevaban por ejemplo padres a muchachos de 10 o 15 años entonces veían a Margot Benacerra les llamaba la atención y no sabían quién era o por lo menos veían a Armando Escarón y decía quién es esa señora entonces tú le decías no no es una señora es un señor que hizo un libro de recetas entonces yo decía ah un libro de recetas pero cuando tú le explicabas no mire cada receta que hacía ese señor eran 18 intentos que él los iba anotando cada uno y al intento 19 que él ya veía que era el sabor quedaba esa receta pero entonces él hizo 700 recetas multiplícalas por 18 o sea mira la labor que él hizo entonces ya el muchacho dice wow que bien ya tú sembraste eso ahí en ese una curiosidad claro y bueno así lo haya sembrado en 10 pero está bien esos 10 van a ser multiplicadores porque uno sabes lo que pasa también que uno cuando trabaja esto uno no debería o sea uno lo piensa pero no debería ser el la energía o el motivo principal es que tú tienes que trabajar porque sientes que te gusta y que tienes tienes como una labor o un deber de hacerlo ah a lo mejor dentro de 10 años no pasa nada bueno no pasó pero tú lo hiciste exacto tú cumpliste con tu labor o sea a lo mejor hablábamos ahorita fuera de cámara de Sumito Sumito está cumpliendo una labor porque él él quiere hacerlo él lo siente porque le apasiona lo que hace además claro entonces a lo mejor Sumito va si Sumito se pone a pensar que si el pisillo dentro de 10 años va a hacer o no va a hacer no lo hace exacto entonces porque tú no te puedes poner y decir bueno pero si yo hago esto la gente como que no le va a prestar atención bueno puede ser que no le preste pero puede ser que sí exacto eso es como la suerte la suerte alguien yo no lo entendía hasta que sí de verdad y Picasso lo decía creo que era Picasso no me acuerdo quién era que decía que la suerte que llegue la suerte y que te encuentre trabajando exacto porque la suerte te llega pero si tú no estás preparado no va a pasar nada exacto va a pasar de largo y ya claro entonces cuando tú te pones a ver que ah mira esta persona pegó esta canción tú dices cuando tú analizas la historia de la persona resulta que el tipo tuvo como 10 años dándole 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 pum la pegó hasta que llegó la canción pero si no lo hace no la pega tal cual porque la gente cree que la suerte es algo así como que bueno yo estaba en mi cama y de repente llegó algo así del cielo y pegué una canción no entonces tú tienes que ir trabajando trabajando si estás pensando si va a quedar o no la idea es que quede por supuesto entonces los chefs los músicos uno mismo como artista trata de hacer su parte Edo ¿qué tan complicado fue para ti trabajar con Laureano en el libro de la historieta de Venezuela? porque es ilustrar un libro completo tú venías trabajando en los diarios de Venezuela pero ya esto es algo distinto porque aquí ya estás narrando la historia de un país ¿y qué tal fue la experiencia de trabajar con Laureano? no increíble Laureano es un tipazo además que Laureano yo tuve el privilegio como muchos venezolanos de conocerlo a través de Radio Rochelle a través de su de sus stand-up y su show pero después tuve el siguiente privilegio de tenerlo como amigo pues de hacer cosas con él de generar esa amistad y ese encuentro y siempre nos estábamos amenazando como los músicos mira tenemos que grabar algo juntos y nunca pasaba nada entonces a veces él sacaba un libro y me decía mira para que me ilustres unos artículos o ilustrame esta portada yo lo hacía y siempre decíamos tenemos que hacer algo juntos más serio entonces claro ya en el 2000 por ahí en 2016 2017 nos sentamos a hablar mira yo creo que tenemos que sacar un libro sobre la historia porque llegamos a donde llegamos pero que sea algo que no se haya hecho antes es decir contar la historia de Venezuela en cómic o en novela gráfica con humor entonces claro fue un reto uff importantísimo ¿cuánto tiempo tardaron? yo creo desde que empezamos a sentarnos yo creo como un año y pico casi dos casi dos años hasta que se llevó el libro imprenta y fue un reto porque también Laureano estaba en Tenerife yo estaba aquí la diferencia de horario era complicada era bien difícil Laureano aprendió a pensar en imagen y yo también aprendí a pensar en texto entonces las funciones se fundieron ¿qué pasa? a veces Laureano me decía yo creo que esta imagen ¿no te parece que la podemos cambiar? ah sí vamos a cambiar o a veces yo decía mira Laureano el texto está muy largo es más se me ocurrió este texto entonces él decía buenísimo entonces ya hacíamos todo en conjunto ¿sabes? era como porque armábamos cada página entonces él tenía que revisarla yo tenía que revisarla fue un trabajo fuerte pero de verdad fue el resultado fue muy bueno has hecho conductores de un país uno el dos también hiciste los influencers 2020 y ahorita vas a presentar algo que se llama Pixelzuela ¿de qué viene ¿de qué va Pixelzuela? bueno Pixelzuela es una colección que estoy haciendo incursionando en el tema de los NFT el mercado de los NFT del criptoarte que es un mercado que está ahorita de verdad abriéndose camino y siempre inspirado en ese tema del cual hemos hablado yo vi una serie que se creó en ese criptomundo que se llaman los Cyberpunk que son unos como unos avatares en Pixeles y me encantó esa serie y dije wow esta serie está extraordinaria todos estos Pixels y dije oye yo quiero llevar esos personajes algunos personajes icónicos venezolanos a Pixels pero yo nunca había trabajado en Pixels entonces también eso era un reto y empecé a trabajar cada uno de esos personajes en Pixels y resulta también que esos Cyberpunk que yo te estoy diciendo se hizo como un arte generativo generativo el arte generativo es que tú le das algunos códigos a la computadora y pasé lo sencillito es este haces un tipo con un traje azul y una gorra roja y la cara verde pero puedes hacer otro tipo con un traje verde la cara blanca y la gorra esto tú le dices a la computadora mira uneme fusioname todo esto y de esos dos la computadora dice bueno ok al de la camisa azul ahora le voy a poner la cara blanca al otro entonces de dos te salen como diez exacto las combinaciones claro pero la computadora hace esa función entonces yo lo que hice fue que eso que iba a hacer la computadora lo hice yo entonces yo dije bueno si yo voy a hacer por ejemplo un José Gregorio Hernández en Pixels con el sombrero verde y el traje verde ahora yo le voy a poner ese sombrero rojo y el traje rojo pero el siguiente yo mismo voy a decir que ese sombrero verde va a ser azul entonces empecé no es un trabajón fuerte porque no solo es el trabajón artístico sino también es el trabajón de entender cómo va este mundo de qué va cómo está funcionando yo creo que hay que meterse en eso porque te digo independientemente del resultado honestamente ya yo gané con esto pues gané un montón porque gané una experiencia que no tenía antes exacto sumaste algo a esa trayectoria que llevas de tantos años totalmente o sea sabes que aprendí ya a trabajar en pixel aprendí cómo va funcionando el mundo de NFT aprendí cómo funcionan las monedas cómo están funcionando todo esto yo lo aprendí ya eso yo lo gané eso no me lo quita nadie eso como que tú viajes a eso como que tú viajes no sé a a Estocolmo lograste viajar y te quedaste en un mal hotel bueno pero pero nadie te quita lo bailado que fuiste a Estocolmo exacto entonces me parece entonces ese proyecto ahorita que estamos hablando ya esta semana debe estar saliendo en OpenSea OpenSea es como el Amazon es como el marketplace más grande donde tú puedes ofrecer los NFT que son no no fungible token o token no fungible un token es un activo digital exacto claro hay gente que todavía dice sí pero no no pero es un activo digital del cual tú vas a ser dueño en la en la blockchain entonces puede ser un JPG puede ser un GIF puede ser un tweet puede ser un video que tú hagas lo que sea tú lo puedes convertir prácticamente lo puedes convertir en NFT entonces claro es un mundo nuevo extraordinario que 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 hay que andarlo y piensas llevar todos tus retratos a a estas versiones no no voy a yo creo estoy partiendo de cosas nuevas con el NFT no me estoy no me estoy no quiero por lo menos ahorita no sé si en este momento que estamos grabando el video no no sé después pero creo que ahorita no quiero llevar esa obra que ya está en físico que ya se hizo en serie porque yo por ejemplo cuando si para no crear conflictos imagino si cuando yo ofrezco una obra por ejemplo yo trabajo mucho con obra impresa e intervenida y hago ediciones de 10 y no hago más entonces yo hay obras que se ya se han agotado por ejemplo hay un Ávila Calder que ellos saben que se agotó entonces me escribe mira el Ávila Calder no ya se agotó entonces mal puedo yo hacer un NFT de ese Ávila Calder porque ese ya se sacó eso también es un reto para tú crear cosas nuevas que puedo crear en NFT por eso salió Pixel Suela yo dije esto no lo ha creado hasta ahora nadie lo estoy haciendo yo y los personajes que estoy poniendo ahí están fantásticos entonces yo por lo menos yo estoy muy emocionado y es un proyecto que me tiene bastante bastante contento yo creo que montándote en la ola vas a llegar también muy lejos como has llegado con tu obra física recuerdas cuál es tu obra más popular si ya hablamos de la más controversial cuál ha sido la más popular que tú digas es la que siempre me siguen pidiendo y es la que más me ha gustado además bueno de las que me siguen pidiendo una de las que más me piden es el Ávila Calder Ávila Calder fue un Ávila que yo saqué en el final del 2018 que yo desde que empecé a trabajar en esto en el 2008 no me había metido con el Ávila yo dije el día en que yo hago un Ávila tiene que ser un Ávila distinto no quiero hacer un Ávila común vamos a llamarlo así respeto mucho el Ávila que hace Cabré o sea es un espectáculo o sea son muchos Ávila que hacen hay muchos artistas que eso entonces empecé a investigar a investigar a hacer cosas a pensar a darle la vuelta y bueno a mí el Ávila Magna siempre me ha llamado la atención y hice la conexión con las nubes de Calder entonces las nubes de Calder y el Ávila y dije bueno pero porque el Ávila en vez de nubes porque tú cuando ves a Caracas el caraqueño ve el Ávila y el Ávila tiene nubes siempre entonces bueno esas nubes las voy a suplantar con las nubes de Calder entonces le puse Ávila Calder y le puse en tres tonalidades Ávila mañana tarde y noche entonces hice una serie y en series voló se agotó en un año se agotó y todavía me escribe gente quiero el Ávila Calder quiero el Ávila Calder ha sido una obra que quiero sacar otra el mismo tema pero distinta una nueva versión si otra versión distinta que tenga el mismo tema porque es lo que te digo creo que es un dio como un en algo ahí en el caraqueño en el venezolano que no te se explica pero eso es el arte lo que tú hablas de eso exacto es como enamorarte mira dime el proceso para que te enamoraste bueno primero las neuronas no 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 yo me enamoré exacto o sea no me pidas explicación de cómo pasó pasó y ya exacto lo mismo yo me emociono con este cuadro y si lo veo lloro pero por qué llora no me pregunte pero me produce una emoción eso produce eso produjo el Ávila Calder si yo te pregunto que me des un color que te recuerde a esa Venezuela que viviste tanto tiempo cuando ibas camino a los periódicos cuando ibas camino a la universidad que color te recuerda a Venezuela oye me recuerda mucho el verde el verde el verde si son totalmente tengo como 6 años que no voy y una de las cosas que me pegó ir es ver mucho marrón no porque marrón sea mal color me gusta pero la grama y todo eso seco me pegó porque el verde siempre lo tenía lo tenía presente claro porque ustedes tienen ese guardián yo siempre veo a la Biblia como el guardián el guardián de Caracas que los protege del mar y de todo o sea están como que protegiéndolos a ustedes allí no y además el tema de la grama la grama mojada eso por lo menos a mí me llama mucho la atención entonces está asociado ese color también un color que tú puedes escoger para darle un significado a la esperanza que tenemos nosotros los venezolanos de ver a Venezuela reconstruida de ver una Venezuela con esos conductores que tú hiciste siendo reconocidos siendo recordados como lo que fueron como grandes expositores en cada una de sus áreas ¿qué color le pondrías a esa esperanza? yo creo que igual le pondría verde y le agregaría azul creo que esos son mis dos colores preferidos verde y azul de verdad que sí wow que impresionante ¿qué mensaje le podrías dar Edo a aquellas personas que dicen tengo un sueño ¿cómo se alcanza o se logra el éxito en lo que sueñas? es difícil yo creo que lo primero que debería entender una persona es ¿qué significa el éxito? o sea porque hay mucha gente que tiene una opinión equivocada de lo que es el éxito entonces cuando tú no estás muy claro en eso te puedes ir por un camino equivocado entonces por supuesto ¿cuál es lo más común? ¿qué es tener éxito? tener dinero tener una buena casa y tener eso no necesariamente es tener éxito entonces si tú vas por ahí te das cuenta que después que tengas la casa y que tengas el carro o que tengas tú dices ya va pero esto como que no iba de aquí o sea como que el éxito va por otro lado hay muchas cosas entonces el éxito puede ser pararte y hacer lo que lo que te gusta estar sano poder trabajar en eso 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 para mí es un éxito el éxito puede cometer algo rico un día o ir a una eso eso para mí significa éxito son las cosas pequeñas una vez que lo tengas claro creo que también para llegar a eso necesitas un camino muy largo que nunca termina porque el éxito también la gente lo asocia con un final es decir yo tengo éxito de repente a lo mejor tú te das cuenta haciendo estos vídeos de YouTube la pegaste y empezaste a tener millones de vídeos en YouTube tú pudieras entender que ese es el éxito y esa es la etapa final pero cuando llegas a eso tú te das cuenta que es que tienes que seguir o sea y qué vas a hacer después ah ya tuviste 30 millones de vídeos en YouTube qué vas a hacer ahora te vas a quedar ahí con los 30 millones de views no tú tienes que decir yo tengo que hacer otra cosa entonces es como una montaña que tú dices llegué hasta allá está la cima cuando llegas te das cuenta que hay otra más y eso es constante eso es toda la vida entonces claro si tú lo tienes más o menos claro y tienes claro que tienes que tener mucha perseverancia tienes que tener mucha paciencia y tienes que tener mucha gerencia porque yo lo hablaba ayer con un buen amigo periodista tú te das cuenta cuando tienes un talento que en la vida te vas dando cuenta que tener ese talento apenas es el 20% el otro 80% es eso constancia disciplina gerencia todo esto que tú estás haciendo de estructurar un día para hacer los vídeos y hacerlo todas las semanas quieras o no quieras porque si no no vas a lograr tener la cantidad de vídeos en un mes o en dos meses en el canal entonces independientemente de lo que pase ¿entiendes? entonces yo creo que eso tienes que la persona que está empezando en lo que sea tiene que saber que todo esto es un trabajo de mucha paciencia esto es un maratón no es una carrera es un maratón que no termina creo yo si estás claro que no termina puedes darle ahí creo que termina cuando morimos porque la gente dice ¿cuándo vas a descansar? bueno cuando me muera creo que vas a tener bastante tiempo para descansar ya está pero no puedes estar pensando porque si no te quedas ahí y dices bueno entonces ya si hay formas de reinventarse porque fíjate tú comenzaste siendo caricaturista quizás en los diarios luego te diste cuenta de que podías meterte en un mundo distinto con el arte pop y los retratos ahora llega esto de la cuestión digital y tú dices ah pero ¿cómo me le meto? y te le estás metiendo sí, sí, sí y sobre todo para uno porque yo tengo aquí donde me ven yo tengo 51 años entonces digamos para nuestra generación es más difícil porque nosotros venimos de la generación análoga pero yo tengo una hija que tiene 13 años entonces en ella yo me veo reflejado y veo cuando ella eso es lo bueno a veces cuando tú tienes hijos o sobrinos tú vas entendiendo como ellos te ven y entonces tú dices yo no quiero que mi hijo me empiece a ver como un viejito cascarrabia que el tiempo pasado fue mejor porque en esa época no, el tiempo pasado es pasado está bien bueno tú sigues ahí y lo recuerdas y todo pero tú tienes que la mirar ah bueno que ahorita está en el mundo del cripto bueno vamos a ver cómo va la cosa ah que mañana YouTube antes ¿quién iba a imaginar hace 10 años que la gente iba a hacer contenido en YouTube o que tú mismo ibas a crear tu canal exacto eso no se le daba nadie yo por lo menos soñaba era con llegar quizás a Radio Caracas a Benevisión correcto porque cuando yo nací o cuando yo estaba chamito YouTube no existía o si existía estaba empezando a emerger entonces uno dice así como que ajá un canal de YouTube es que además de acuerdo de George Harris que lo decía en una conversa y es verdad yo también lo entiendo él dice cuando yo llegué aquí yo buscaba más o menos el tema de la televisión porque claro no estaba con YouTube hay otro YouTuber que se llama creo que Oscar Alejandro que es un venezolano también y él también andaba con el chip de televisión es normal entonces hasta que llegó el tipo y dijo oye pero si yo hago video en mi canal o sea si me meto en esta ola que hago bueno mira donde está entonces a lo mejor dentro de 5 años ya no va a ser YouTube va a ser otra plataforma exacto entonces que metese porque claro dentro de las limitaciones que uno va teniendo porque las redes es muy complicado o sea hay que ir trabajando pero lo agrego a esa pregunta que me hiciste la persona que quiere tener éxito o que quiere ir trabajando tiene que estar dispuesta yo no me acuerdo quien fue el que dijo esa frase pero decía que los analfabetas del futuro no van a ser aquellos que no sepan leer ni escribir van a ser aquellos que no están en capacidad de aprender desaprender y aprender exacto eso aplica para todo es difícil es muy difícil porque a medida que vas teniendo más edad te das cuenta y tú dices wow esto porque además tiene más responsabilidades exacto tienes otras cosas tienes que pagar impuestos tienes la casa no es lo mismo uno que tiene hijos y esto y lo otro que un muchacho de 20 25 que no tiene me entiendes pero hay que darle que la dinámica es distinta hay que darle no hay de otra has tenido miedo con alguna obra que tú digas hice esta obra y sentí miedo porque quizás no iba a ser popular o quizás no iba a ser recibida por el público con esa expresión como tú dices de crear una emoción en la persona si lo tenía pero cada vez menos y creo que te lo decía antes con el tiempo vas aprendiendo a que tienes que hacer lo que a ti te gusta y lo primero lo que te emociona tarde o temprano vas a encontrar alguien que conecta con eso es decir hay obras por supuesto que se vuelven populares hay otras que no que no pasa nada y hay gente que no le gusta bueno no le gustó pero a ti te gusta a mí hay obras que me fascinan que me gustan como quedaron y no se venden tanto pero a mí me encanta yo las veo y digo mira modestia aparte esto me quedó extraordinario pero bueno no gustó bueno no gustó pero ya yo lo hice y eso va formando parte de tu inventario entonces cuando ya la gente te ve lo ve como un todo dices ah pero mira todo lo que ha hecho él ¿me entiendes? entonces tú no y creo que es el error de también de hacer bueno déjame trabajar algo que sea popular entonces ya ahí estás metiéndote en otra cosa pierdes el norte claro es como el cantante que es una canción popular que la pegue eso no lo determina nadie hay canción bueno despacito nadie se imaginaba que esa canción iba a pegar o sea que iba a pegar como pegó pero la autora los autores de despacito no le hicieron mira esta canción si la hacemos así 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 va a pegar en el mundo no o sea tú lo haces porque te gusta porque le diste el feeling la lanzaste ah mira la pegaste en el techo bueno quedó bien ¿entiendes? pero no fue el objetivo principal ese no es el objetivo el objetivo es que a ti te mueva y que tenga un objetivo que tenga un discurso en mi trabajo últimamente me he preocupado por dar un discurso que cuando tú das la obra te quedas ahí y digas ah no solo es el color no es solo esto mira el artista me quiso decir esto con el trabajo que el público pueda interpretar la obra correcto y que también vea que hay un mensaje y que lo entienda que diga ah mira este mensaje que me quiso decir el artista con esto que chévere mira sabes que me gusta esa obra que bien Edo yo estoy inmensamente agradecido por este tiempo que me has permitido conocerte un poquito más en persona porque bueno te sigo en Instagram y he visto tu trabajo te digo lo que me pasó en el International Mall aquí fue una cosa impresionante porque cuando entré y lo vi se me erizó la piel y dije que orgulloso me siento de que alguien de Venezuela esté aquí y transmite una emoción a todo el mundo porque es lo que yo decía Miami o la Florida convergen no solamente los de Estados Unidos o las personas de acá de la Florida sino que de todas las culturas de todo el continente hay personas aquí representadas yo estoy agradecido y parte de ese agradecimiento lo quiero compartir contigo porque nuestros clientes nos mandan obsequios para nuestros invitados mira la gente de Millaco Doral te manda un gift card para que vayas a disfrutar de el mejor sushi de la ciudad del Doral con un toque de comida peruana bueno Millaco espéreme que ahí voy es buenísimo y la gente de Tequemoch te manda una selección de sus tequeños para que pueda disfrutarlo solo o en familia Marimo te digo que eso era algo familiar mira hasta la salsita te la mandan wow no no además que solo no me van a dejar solo o sea no me van oye gracias muchas gracias gracias a ti gracias a ti Frank de verdad que lo disfruté muchísimo los colores sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por ron diplomático el corazón del ron pollo graduado el que más sabe la Francia joyería Tequemoch tradición calidad calor de hogar Millaco Doral cocina japonesa con un toque peruano